Por las principales calles y bulevares de Saltillo, médicos de instituciones como el Seguro Social, Issste y de la Secretaría de Salud, realizaron una marcha de protesta por el bulevar Venostiano Carranza. Con el hashtag YoSoyMédico17, el movimiento de doctores es en protesta por sus compañeros encarcelados, acusados de negligencia médica. Surge hace dos años, un 22 de junio, cuando en un osocomio en Jalisco, toman como como si fueran criminales a 16 médicos, entre ellos personal de salud y se llevaron prisioneros. Eso sucede hace dos meses en Veracruz nuevamente con un cardiólogo pediatra y un infectólogo, un niño que tenía muchas complicaciones y que no somos dioses y se nos trata como criminales. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, que antes de que se decida que el médico hizo una hiatrogenia, como le llamamos, o una negligencia médica y se compruebe, se corrobore científicamente. no primero se tome prisionero como si fuera cualquier criminal y se trate como tal y luego con el tiempo se dan cuenta y casi creo que dicen perdón, ¿verdad? No era. Pero entonces ya te afectaron, dañaron tu reputación, difamaron, blasfemaron y cuando ya al fin se reúne todo el material dicen, ok, vamos por los culpables, ¿sí? Y entonces van por ellos, se entran hasta el hospital, hasta donde sea necesario y antes de tener todas las pruebas o de que el médico se pueda defender, se lo llevan a la cárcel. También protestaron porque no fueron tomados en cuenta en las leyes hechas a la ley de salud, de las cuales ellos dijeron hubieran podido hacer aportaciones importantes para mejorar los sistemas de salud en el país. La marcha fue pacífica tratando de no afectar el tráfico vehicular. Con imágenes de Carlos Hernández para RCJ Informo, Eduardo Hernández.